Ahora lo presentamos, lo tenemos acá, Rodri, querido, bienvenido. ¿Cómo estás, Pallo? Un gusto como siempre. Bárbaro, bárbaro. Vamos a agitar, vamos a bailar en Popularísimo TV, porque así suena... ¡Banda Rodri! Y aquí llegó, con toda la fuerza, banda, banda Rodri. ¿Suena, suena? Para la gente de San Peña, con todo el cariño. Para Meli, para Lucerito. Un minuto nada más antes de irte, solo pides un minuto nada más. No sé, no sé, es algo tarde, sí, muy tarde, sí te vas. ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no hay solo un hombre más? No sé, no sé, la piel no miente. Y si miente, ¿dónde irá? Adiós, muñeca, adiós, si en este viaje no hay ingresos. Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso. No, 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 no. Le amo, sin suena. Ahí va, ¿eh? Te saludo, para Tito, César y toda la gente de cero. Para toda la gente que le danza Martín, esta noche allá va Anda Rodri, ¿eh? Pero sabe, ya mira, Un día usted dijo te quiero, un día te aceptó mi amor Un día le bajó el cielo, un día le bajó el sol Le daba tantas cosas juntas, que ahora se cortó un error Que en cada cosa que le da, le di también mi corazón Pero ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se va, usted me lastimó Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol El sol de cielo juntos y mi corazón Como dice Usted me deja llorando, yo quisiera llorar querido Porque la gente que está mirando, ha de saber que yo estoy solito Porque eso no te escapa Y yo quisiera llorar querido Voy a lavarme la cara Con alguien más de este amor bonito Y sigue llorando en Popularísimo, Banda Rodrí ¡Vení! ¡Vení Claudio! ¡Invitado Claudio Quinto! ¡Invitado Claudio! ¡Nunas no te vayas! ¡Muchas gracias! ¡Atá Claudio! Te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos que pasan con el viento, que lo revuelven todo, y me vuelven loco. ¡Claudio! Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré. Así me vuelves loco, así me vuelves loco. ¡Sí! Ay, 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 ay. Te pido de rodillas, una y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, con una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelves loco. Ay, 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 ay. Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro por este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Y después a San Martín, los inquietos, Iván de Rodri, mucho más en Zona, Zona, disco. Y todos en casa cantan así. Y es que estoy loco por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo, 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 y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro por este dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Sido de rodillas, Luna no te perdonaré. No me falles, Luna no me falles, qué bueno. Esta noche son a vos. Obviamente, a full. Muy bien, acá quedate, no te vayas, quedate acá. Gracias, Rodri, nos estamos despidiendo ya. ¿Te gustó o no te gustó? ¡Qué bombita, papá! Ahí está, ¿eh? ¡Por Dios! Y te espero en 100.3 en la mañana, ¿eh? Exactamente, ya estamos ahí. Te espero en casa. Por supuesto que sí. Bueno, ahí está, vos lo mismo para vos, Claudio, con los inquietos. Hoy Zona, disco, damas, gratis hasta la una. ¿Qué show que te van a brindar? ¿Es así o no, pana Gonzalo? Esta noche, banda Rodri, inquietos, chicas, gratis hasta la una. Impresionante, el chaqueñazo. Esta noche, Zona, disco. Espero que haya sido el agrado de ustedes un programa con mucha energía, mucha onda, mucha vibra, súper positiva, Gonzalo. Nos vamos yendo hasta el próximo sábado. Muchas bendiciones, mucha luz, toda la vibra y esta noche, Zona, disco. Nos vamos, próximo sábado, en Chaco TV, para... ¡Chau! ¡Chau! Llegó el momento de bailar, ¿eh? ¿Se escuchas? Esto es simplemente... ¡Banda! ¡Banda Rodri! Para vos, ahí está, ¿eh? Para toda la gente de Resistencia, eso. De Corrientes. Para toda la gente de San Martín, esta noche está también con toda esa gente linda, ¿eh? Para Zafiro, ¿cómo dice? Siempre que en el baile cuando estoy cantando, la gente hace una rueda para poder navidar. Siempre que en el baile cuando estoy cantando, la gente hace una rueda para poder navidar. Es una muchachita, siempre está bailando. A todos y en 것 diferentes, cuando baila tropical. Es una muchachita, siempre está bailando. A todos y en lo que sé, cuando baila tropical. Linda muchachita, parece sirenita. Con esa boyanita, te ves a todo dar. Levantas tus manitazos, incluidas belgaditas, tus piernitas tan bonitas, con un Bangu al Bailar. Linda muchachita, parece sirenita. Con esa boyanita, te ves a todo dar. Levantas tus manitazos, dúvidas belgaditas, tus penitas tan bonitas, con un Bangu al Bailar. Agárrenme el micrófono que ya no aguanto más Con esa muchachita yo me quiero ir a bailar Agárrenme el micrófono que ya no aguanto más Porque esa muchachita ya no se me va a gastar